de las cosas del pasado y hablaba de, esto es una casa, una simple casa como cualquiera de ustedes puede tener en su casa y pensaba en el café, pensaba en los bares notables de Buenos Aires y en los bares que yo voy recorriendo por la ciudad porque meterse en un bar, al menos en Buenos Aires, que hay mucho bar y cada vez hay más gente en los bares hay gente que es habitual, que viene en su mesa y que entre ya no se lo conoce y sabe lo que va a tomar digo, meterse en un bar a tomar un café es mucho más que eso, es compartir, es poder entablar una conversación con un amigo es poder resolver problemas, es meterse a pensar, yo muchas veces me siento en un bar a grabar una nota pero otras tantas veces me meto para ordenar las ideas, o de pronto un día de lluvia me siento en una mesa un vidrio mirando hacia afuera y también a partir de lo que observo también voy reflexionando de cómo estoy viviendo de qué me gustaría, de por qué estoy enojada, digo, me parece que estamos en tiempo ya hace rato de hacernos preguntas porque me parece que, insisto, con esto del tiempo y acá por acá debo tener un reloj que ya no voy a encontrar bueno, no importa, en algún otro momento pero sí tengo un teléfono acá, que no funciona, pero simplemente un signo, un objeto que lo quería tener acá para que ustedes lo vean, todos hoy estamos conectadísimos, súper conectados estamos muy conectados, pero estamos muy poco comunicados antes había un teléfono en una casa y todo el mundo se mataba para aprender ahora estamos todos conectados, por distintos lados, por Facebook, por Instagram, con el celular con distintas plataformas sociales, y no sé qué pasa, la verdad es que no sé qué pasa y no sé qué le pasa a cada uno de ustedes, si alguno tiene ganas de compartir una experiencia o contar de pronto, qué les pasa con esto de estar completamente conectados con el mundo porque estamos conectados con el mundo, pero no podemos relacionarnos a mí es algo que me preocupa y me ocupa, porque trato de que no me pase a veces uno, bueno, se pasa de rojo y se voy todo mucho tiempo con el celular me la pasa contentando mensajes, me interrumpen, me distraen, esto es verdad y también tenemos que tener la inteligencia de saber que las relaciones humanas están para eso para conectarnos, para intercambiar, para de pronto llamar a alguien y decir mira, estoy mal, necesito hablar con alguien, pero no para ir a tener esos problemas para compartirlo, me parece que la palabra compartir está como, no digo pasada de moda pero nos juntamos a tomar un café y no hablamos de las cosas que nos pasan no es casualidad que la gente tenga, gente adulta que escucho, que cuenta ahora de adulta que tiene problemas con el bullying, que los hacen un lado, que en la casa no los escuchan que tienen muchos problemas para relacionarse, o de pronto traen de adultos temas del pasado donde dicen, uy, mira, lo contó ahora, bueno, era el momento que lo pudo contar me parece que no estamos en tiempos de juzgar la pandemia, voy a la pandemia, es una palabra que para mí es vieja, pero no es tan vieja y ahí puse un barrijo, porque esto también, este barrijo nos embudeció a todos yo vi un barrijo y si bien, por supuesto, entró a un hospital, el sanatorio dice que, o un odontólogo me estén con barrijo, esto a mí me hizo reflexionar mucho es como que nos mutió, ¿no? el tiempo se detuvo y cuando hablo del tiempo, hablo del jet lag social que teníamos con que el tiempo no pasaba, es como que no sabíamos si, bueno, si íbamos a vivir un día más, un día menos que era la pandemia, no teníamos muy claro que era y lo que sí me pasó es que yo al menos empecé como a habitar los espacios de mi casa tampoco es tan grande, pero yo empecé a habitar los espacios de mi casa y a conectar con algunas cosas que algunas me hicieron bien, otras no tanto hubo gente que no se bancó mucho con vivir con ellos mismos, porque no es fácil pero me parece que a partir de eso, un antes y un después con el tema del tiempo yo no sé qué les pasó a ustedes, no sé si alguien tiene ganas de compartir pero no sé qué les pasa a ustedes con el tema del tiempo y no estoy hablando de la gente de 70, de 80, estoy hablando de gente de 40, de 20 a todo el mundo le pasa esto de no saber cómo disfrutar el tiempo, ¿no? qué significa el paso del tiempo para cada uno de ustedes acá veo gente que, no sé si me pueden iluminar un poquito acá la sala para ver no se puede bueno, yo no sé si alguien tiene ganas de compartir alguna experiencia de lo que les pasó en la pandemia con respecto al tema del tiempo y qué les pasa con relacionarse con esto de si les cuesta o no relacionarse o se sienten algún tipo de dificultad con las cosas que les pasan ¿alguien tiene ganas de contar? no, nadie tiene ganas de contar bueno, está todo bien y pensaba